Hey que tal muchachos por aquí Argio, el día de hoy los vengo a dejar con una entrevista que hice bastante interesante con un amigo y fitness youtuber español, es acerca del legado natural, el culturismo natural y esto que estamos intentando esparcir en nuestros canales Quique, al igual que yo, tiene 23 años y en España está hablando mucho acerca de cómo entrenar bien, cómo alimentarnos bien, ha entrevistado a grandes exponentes del culturismo natural y también ha destapado a varios, a varia gente que ven de falsas expectativas, que están esteroides entonces tiene un canal bastante interesante para que, con esto los invito pues a que se pasen por el canal de él no siendo más, los dejo con esta entrevista para que conozcan más a mí y lo conozcan a él me dejan en los comentarios que tal les parece este tipo de videos y nos estamos viendo, peace ¿Qué pasa lifters? Bueno y también tengo que saludar a los seguidores de Arju porque hoy estamos con este invitado que viene desde Colombia y es que ha sido un video completamente inesperado bueno primero saluda a Arju, saluda a todo el mundo tú Hey, ¿cómo van? Es un gusto estar aquí en el canal de Quique, la verdad que me gusta mucho el trabajo que ha venido haciendo este tema de los naturales, de entrenamientos a fuerza es muy bacano entonces nada, muy feliz de estar aquí, vamos a darle Muchas gracias, bueno pues como os explicaba y él ha dicho, realmente estamos aquí para hacer una charla entre los dos porque somos muy parecidos, tenemos la misma edad, los dos somos de 23 si no me equivoco y justamente hacemos, y tenemos las mismas ideas pero cada uno en un lugar distinto él en Colombia, yo en España, así que lo que queremos es hacer una charla sobre todo el tema de entrenamiento natural de por qué nosotros decidimos pues estar en contra de las sustancias dopantes y todo eso así que vamos a hacer una charla que realmente no sabemos muy bien lo que vamos a hablar, a ver qué es lo que sale que fluya, que fluya natural, entonces Quique es un experto para poner temas, entonces adelante me ha elegido a mí para llevar la entrevista, así que nada, simplemente queremos hablar un poco de eso y esperamos que os guste el vídeo y bueno, lo primero que quiero que hablemos es claramente, para quien no nos conozca cada uno de los dos primero empiezas tú, quién eres tú, cuánto tiempo llevas entrenando, cuáles son tus objetivos y todo eso perfecto, bueno mira, como Quique me presentó, yo soy Arju, empecé en esto del fitness porque en realidad yo tuve puertas tardías, eso significa que era muy pequeño yo cuando estaba en el colegio era de los más pequeños en el salón eso la verdad afectó mi autoestima bastante y dije, no, ni por el carajos cuando pues crezca, quiero ser grande, quiero tener musculitos, quiero llamar la atención y empecé, esa fue mi primera motivación, empecé a darle y me enamoré del proceso o sea, los cambios que uno ve, que uno se vuelva más fuerte y ya llevo 6 años entrenando, empecé a los 17 años ha sido un constante aprendizaje, al principio uno pasa por todos los mitos, intenta hacer todo tipo de dietas pero nada, muy enamorado del proceso de Power Building que es entrenar a la fuerza y orientado a la estética que es lo que yo hago y pues siempre con el enfoque natural pues fíjate que es lo que yo os decía, que parece que somos almas gemelas pero cada uno a unos bastantes kilómetros de distancia porque a mí me pasó exactamente igual, los que me conocéis lo sabéis yo era pues en clase el típico niño más bajito, a los 15 años, 16 años, súper pequeño y cuando crecí metí el estirón pero me quedé súper delgado, súper delgado me di a un metro ochenta pero súper delgado y desde pequeño viendo fotos e imágenes de gente fuerte, yo quería ser uno de ellos y cuando empecé a entrenar, pues claro, ganas muchos kilos al principio igual en un año ganas 10, 15 kilos y dices, hostia vi tu vídeo de transformación, ¿no? el vídeo de la transformación ahí está en el canal, pusiste bastantes kilos bastante, bastante es que he llegado a pesar 31 kilos más que cuando empecé yo empecé un poquito más tarde que tú porque yo empecé ya a los 18 y medio más o menos, en vez de a los 17 pero sí que en cuatro años y medio más o menos que llevo en esto se meten muchos kilos encima y el enfoque es exactamente el tuyo a mí me divierte entrenar pesado también porque es que si no, como que no me siento no siento que realmente esa estética tenga un sentido me gustan las dos cosas, ¿sabes? exacto, porque yo digo que, o sea, solamente los que buscan estética en algún punto se van a aburrir porque siempre hacer las mismas máquinas siempre ir por los mismos ejercicios y en realidad, pues, si ustedes en serio le apuntan a entrenar naturales tenemos que entrenar a fuerza porque es el único mecanismo que nos va a hacer crecer en realidad, salir del destacamiento por eso es que mucha gente, yo digo se aburre en el gym porque siempre van y levantan las mismas cargas se ven iguales en el espejo y después dicen ay, pero ¿por qué no veo los resultados? y es por esa misma razón entonces, tiene que ir como compaginado estética y fuerza en ese sentido tal cual, es que es eso y yo pienso que el tema ese que has dicho que es muy clave de aburrirse en el gimnasio cuando va solamente por estética y al final se quedan igual es por las progresiones porque ya no es tanto el tener que entrenar a fuerza que me parece muy relevante sino también el saber que estás progresando porque hay gente que va al gimnasio y vosotros lo sabréis y todos los días, pues, hace cuando hace la misma rutina las mismas máquinas a las repeticiones a bombear a llenarse de sangre el músculo y ya está pero no llevan una progresión de qué es lo que estoy levantando voy a intentar progresar en este ejercicio y eso es clave para los naturales clave, total aprender a periodizar los entrenos aprender a llevar una frecuencia volumen, intensidad y obviamente no dejarse de llevar por los entrenamientos de la gente que uno ve fitness en YouTube cuando yo empecé yo me entrenaba super series triseries y la verdad esto me perdió bastante yo estuve dos años casi estancado en el mismo peso y ahí fue cuando empecé tengo que salir de eso tengo que empezar a leer en realidad a documentarme bien entonces ahí vamos en el proceso y documentando eso en mi canal es lo que has dicho tú es un proceso porque al principio estás super perdido caes en todo caes en entrenar como dicen otros al final te estancas porque al principio coges kilos pero después te estancas ya no sabes salir de ahí y estamos en un proceso somos muy jóvenes somos muy jóvenes todavía quedan muchos años muchos años por darle vamos a ver cómo nos desenvolvemos en esto y además igual estamos estamos en una época en la que tenemos bastante información entonces vamos a seguir estallando esto siendo saludables siendo fuertes y ahí por esa estética y bueno la segunda cosa que quiero que tratemos ya que ya lo hemos dicho que los dos queremos el tema natural pero tú por qué por qué eliges sabiendo que hay sustancias dopantes el seguir natural aunque sabe las limitaciones porque para mí esto es un estilo de vida a mí la verdad nunca me interesó hay mucha gente que se mete por eso y pues respeto competir subirse a una tarima y bueno esto es el fisiculturismo a mí en realidad mi motivación inicial fue por estar estético y fuerte como te dije al principio y pues el estilo de vida como al ser fuerte estético me voy a sentir bien conmigo mismo autoestima y este lado de ser saludable también porque es súper importante para mí es prioridad no me voy a meter en ninguna sustancia porque en realidad uno que gana con dañarse y subirse a una tarima además que uno salirse de proporciones estéticas parecer un monstruo por no hablar de los efectos secundarios el acné o sea si los esteroides no tuvieron efectos secundarios pues todos felices pero en realidad eso es algo dañino que va a atentar con nuestra salud y algo que no es ético entonces en realidad le digo este camino así porque me gusta también la fiesta porque porque para mí es como te digo el estilo de vida entrenar bien ser saludable y el proceso ya en ese punto es muy lento pero son ganancias que uno desinte es muy feliz están los dos puntos lo que has dicho tú por un lado está la salud que es evidente tú sabes los riesgos que eso conlleva y si no tuviese esos efectos secundarios pues supongo que todo el mundo iría hasta arriba porque seamos sinceros todos queremos levantar más en el gimnasio o estar más fuertes y conseguirlo más rápido es cierto pero hay algo detrás hay un montón de efectos secundarios te estás jugando incluso tu vida en muchos casos y no solamente para ti sino para los que te rodean porque hay muchas personas que consumen y después por ejemplo tienen un montón de peleas en casa un gasto de dinero también muchas veces que después acaban teniendo que incluso vender para poder continuar ellos consumiendo es un drama realmente y además hay personas que acaban mal mal incluso de manera psicológica ya no física exacto o sea es que eso es lo que yo digo que no solamente es el daño al físico o sea internamente que uno le está haciendo sino el daño mental o sea es muy diferente uno levantarse todos los días y nosotros por ejemplo vernos en el espejo y ver nuestro físico y nosotros decir ah que chimba como estamos a uno levantarse y tener que pullarse el culo para pues para mantener esa estética imagínate o sea ellos deben estar pasando también por un proceso eso de que hay además de que imagínate uno llegar y levantar dos pesos y después en off cycle pues sin ciclo perder toda la fuerza que la gente se deprime lo que tú has dicho y no que mal usco eso si el post ciclo yo he conocido bastantes personas es que mucha gente a mí me dice a veces es que tú hablas sin saber pero yo realmente en los gimnasios en los que he entrenado aquí al menos se vende mucho se mueve mucho la gente es muy consumidora y conozco gente personalmente que sé lo que están tomando y lo que hacen y ojo yo no soy nadie para decirte eh tío para ya de hacerlo ok pero yo soy al menos responsable para que en mi canal de lo que yo quiero hablar no es esa vía quiero hablar de la otra porque he visto personas que por ejemplo están en el post ciclo y dejan de utilizar se deprimen empiezan a perder ganancias y dicen tengo que volver a hacer ciclo ya porque es que me estoy viendo mal y ya no salen de ahí no salen y otra cosa otra cosa también de la que pues como tú hablas o sea yo no tengo nada en contra de los dopados que lo admiten y que lo hacen porque digamos quieren ir a un a un escenario a una olimpia por así decirlo quieren ser men's physique pues es el sueño de ellos ¿no? y que lo hagan pero que sean sinceros pero es que muchas veces esta gente pretende engañar a sus seguidores diciendo que son naturales dando falsas expectativas ahí es cuando deja de ser ético o sea es obvio que estás topado es obvio que naturalmente uno no va a llegar a esos niveles entonces deja de engañar vendiendo rutinas que no van a servir y falsas expectativas que es lo peor ahora se ha hecho muy famoso que Jeff Seid se ha puesto en Instagram de nuevo ha hecho una publicación diciendo chicos todo lo que he logrado ha sido de manera natural que no os engañen si y la excusa es que lleva 6 años luciendo exactamente igual pero es que la verdad el man yo digo en estos momentos está como fuera de ciclo pero ha competido en el ha competido en el olimpia el tipo ha estado gigante entonces uno no llega a la olimpia nativo hay que ver como entrena como come el tipo la verdad en su canal de youtube no aporta nada bueno para nosotros la forma de entrenamiento es puro triserie superserie es lo que él vende en su fit plan no la verdad sí que excepción tenemos tenemos que cambiar eso es muy importante que lo cambiemos el que la industria ha estado siempre enfocada al show al enseñar esos cuerpos y enseñar como lo hacen esos cuerpos pero es que nosotros tenemos que hacerlo distinto es que a nosotros no nos ha funcionado eso esas cosas que hemos visto y hemos intentado imitar no han funcionado no funciona y la gente dice el fitness está muerto no, pero es que el fitness está muerto como estaba antes pero es que el fitness tiene todavía mucho por ver para la gente natural para la gente que realmente se mueve el camino estamos empezando pues a despertar la gente ya se está dando cuenta que en realidad esta gente están esteroides están viendo por ejemplo tu canal el mío y se están dando cuenta de que nosotros ofrecemos expectativas reales ven físicos naturales y pues ven nuestro estilo de vida que entrenamos de una manera muy diferente este escuela con turismo natural fíjate a mí hace un año más o menos o un poquito menos de un año cuando empecé a darle un poco de caña al canal yo ya metía bastante caña con esto del natural no natural y había gente que me decía tío te vamos a hacer una recomendación deja de de promulgar tanto lo natural porque dentro del fitness que ya es un sector pues bueno para ciertas personas como nada más que te dediques a los naturales nunca vas a triunfar y nunca vas a lograr nada y yo sinceramente pensé me da igual o sea yo lo que no voy a hacer es joder mis principios porque haya más mercado en el dopaje y sinceramente últimamente me está entrando mucha gente muy interesada en el tema natural y parece que es algo que está despertando lo que tú has dicho está saliendo ahora y se dan cuenta pues del estilo de vida que es que el 98% de la gente no quiere salir a un escenario a competir sino quieren estar chéveres para ir a la playa para ir a piscina para estar bien saludables encontrarte bien exacto entonces que cuando haces otro deporte cuando practicas cualquier cosa con tus amigos tú te encuentras bien físicamente que eres capaz de hacer de todo te levantas con energía por la mañana sí y por eso la verdad a mí me encanta pues promulgar lo que hago aquí en Colombia no sé en España pero aquí los que hace tres años los que están dominando la industria del fitness son gente en esteroides que en realidad no enseñan nada tú los ves y están brotados fuera de proporciones y vendiendo proteínas vendiendo suplementos como si fueran mágicos cuando eso no debería ser así entonces a cambiar eso ese era el punto siguiente que queríamos hablar pero ya lo has dicho quería saber en tu país cómo está la realidad del fitness quién es el que manda en el fitness la gente en esteroides todavía ¿no? todavía la gente en esteroides pero ya vamos a cambiar eso vamos a ir cambiando eso vamos a ver y en España aquí en España ya ha ido cambiando antes creo yo porque me han llegado muchos seguidores que me dicen en Sudamérica todavía se ve muchísimo muchísimo esteroides mucho engaño no se sabe nada muchísimo y en realidad esa fue una de mis motivaciones como iniciales aquí en Colombia aquí en Latinoamérica no hay nadie haciendo vlogs explicando bien la ciencia como detrás de esto yo lo que he aprendido es pues y ha sido por mi propia cuenta por así decirlo o sea yo me he instruido con los de 3D Moscow Journey ¿los conoces? yo tengo los libros de ellos he visto pues los videos acerca de ellos muy buenos todo basado en la ciencia y nada entonces aquí en Colombia y Latinoamérica como te decía nadie estaba haciendo vlogs nadie estaba diciendo que entrenara fuerza entonces dije ¿por qué no puedo ser yo? si en Estados Unidos en países más avanzados entrenan de esta manera y lo hacen muy bien y pues ven resultados y hay gente que está viviendo el estilo de vida pues haciéndolo así entonces vamos a ser pioneros y bueno Arju yo lo que estoy seguro que viendo tu físico que es muy muy estético alguno que otro te dirá algo no me he fijado pero seguro tú usas arms o te metes algo porque yo lo que quiero es que nos digas cuánto mides y cuánto pesas porque yo ya me lo has dicho tú a mí antes y yo sé que realmente esa estética pues bueno después cuando uno se pone la camisa entonces ven en persona no es así sino que los ángulos de las fotos y todas esas cosas uno puede llegar a parecer un dopao cuando realmente no claro tú lo has dicho y esas acusaciones llegan de gente que en realidad no sabe muy bien las estadísticas de uno no saben uno cómo entrena y no saben cómo en realidad está contando macros, calorías es muy juicioso con esto yo mido unos 75 pesos 72, 73 kilos a 9% de grado corporal entonces para lo del FFMI que es un indicador pues estoy súper natural aunque ya hemos ya hemos visto que pues esto no es un indicador porque pueden haber topados que estén por debajo de esto y ahí es cuando uno se detiene que uno se tiene que fijar en cómo entrenan cómo es la dieta que llevan para en realidad ver si saben o todo eso entonces si uno como tú mismo lo dijiste uno sabe utilizar los ángulos las fotos son en pump o sea bombeados con buena luz la JARNATY LIGHT que llaman la luz desde arriba esa luz es perfecta para tomarse la foto entonces esa luz te quita un 2% de grado corporal la verdad entonces full full ¿cuándo piensas definirte tú a ver hasta que a qué peso bajas? pues mira yo te estaba comentando antes lo que peso y tal a mí si el FFMI me lo aplicas difícil porque el porcentaje de grasa lo tengo alto ahora porque terminé el volumen hace poco lo terminé pesando 88 con algo y ahora estoy bajando poco a poco estoy en 86,4 creo que es pero mido 1,80m entonces claro yo soy más alto también lo que pasa que si me queda un 9% de grasa todavía tengo que perder kilos y me quedaría una vez más pues igual 3,4 kilos por debajo de mi altura como tú y una vez más el FFMI da más que natural la cosa es que como decíamos el FFMI ahora está en tema de debate porque la verdad sobre el fitness un montón de canales que usaban nada más que el FFMI lo utilizaban como si pasas esto seguro, seguro que no eres natural pero tenemos el caso de la escuela de culturismo natural que tú me hablaste del tema y es que hay algunos atletas de esa escuela otros no pero algunos como por ejemplo Roberto Amorossi que es el más conocido no sé cuánto pesa 98, 99 kilos en competición ha llegado a 100 ha llegado a 100 kilos pues fíjate y mide cerca de 1,90 metros es muy alto pero pesa 10 kilos más de su altura esto claramente por el FFMI se pasa como uno o dos puntos del FFMI y se supone que debe estar dopado sí o sí pero claro no sé si tú habrás visto el artículo ese de su post bueno lo pone en su blog que habla de Arnold Schwarzenegger y de Roberto Amorossi las medidas de cada uno por ejemplo el bíceps creo que Arnold Schwarzenegger 55 centímetros y Roberto Amorossi 44 o algo así o algo mucho más normal sin embargo el FFMI daba el mismo Arnold Schwarzenegger tiene el mismo FFMI que Roberto Amorossi cuando él plantea las cosas de esta manera porque él pre competencia empiezas como a cargar carbohidratos a cargarse de agua a sal uno puede llegar a pesar en realidad mucho más y visualmente verte todavía súper rayado grande entonces él sabe manipular muy bien esos factores y créeme que yo mi primera definición en serio después como de 4 años de entrenamiento la hice estilo estilo fisio-culturista o sea en la época todavía no sabía entrenar muy bien ni nada y quité quité el sodio quité el agua sí muy rayado pero me veía flaco asfax quedaba parecía un esqueleto o sea yo hacía así se veían las costillas de hecho te voy a mandar pues un foto de como quedé para que para que veas en realidad como quedé de flaco y qué sufrimiento tánico de madre no sentía bombeos a semana horrible y no lo vuelvo a hacer hace 7 meses que terminé pues una definición en serio después de terminar mi último volumen de 80 kilos lo hice completamente diferente nunca quité el sodio nunca quité el agua y totalmente un look diferente aunque pues no llego a pesar por encima de digamos 76-77 kilos pero sí mucho más pesado que antes sí pero hay que tener en cuenta también el tiempo que llevas entrenando tú llevas 6 años y yo todavía no llevo ni 5 llevamos muy poquito tiempo en esto y por ejemplo lo que dice Roberto para los naturales es de años y el tipo lleva entrenando 25 años entonces ahí es cuando uno dice si lleva tanto tiempo entrenando uno puede de pronto sí llegar a tener esos stats a mí algo que me hace mucha gracia de Roberto es que cuando se dice se tiene que pinchar algo algo que me hace gracia son las piernas porque tú le ves las piernas en la competición y ves las piernas de un culturista de IFBB por ejemplo o en el Mister Olimpia un tío de 100 kilos tiene la pierna redonda gigante rajada y él se le quedan las piernas así súper chica súper chica no y cuando tú empiezas a ver los posts de Roberto la intensidad con la que entrena y la frecuencia tienen mucho sentido porque lo que él dice no hay que no hay que arriesgar frecuencia y volumen en la rutina por intensidad entonces el tipo es muy fuerte entrena 3 veces a la semana y basado en principios científicos entonces ahí es cuando uno dice este tipo sabe lo que habla como tú mismo le dices en la entrevista súper frentero cuando tú le preguntaste todo en la entrevista yo empecé a hablar con Roberto Amorosi de un inicio tú sabes pensando este tío sedopa lo voy a machacar y cuando empecé a hablar con él es que me respondía todo todo el tío no tiene problema te da la cara y no tiene miedo a debate con nadie entonces desde luego es para estudiar el caso si para los muchachos de mi canal no saben muy bien lo que estamos hablando de la escuela de culturismo natural Quique entrevistó al líder de ellos que llama Roberto es un man que tiene mucha información en estos momentos pues es el exponente podemos decirlo más grande de habla hispana de culturismo natural tiene mucha información yo en realidad le creo completamente al tipo sabes una vez me habían enviado el perfil del pupilo de Adrián Adrián yo dije ni pal putas es natural ni pal putas hueón ese man es salido de otro planeta si por ahí les podemos dejar una foto parce que animal o sea esas fotos que tienen yo decía ese si puede llegar a una olimpia así natural porque es muy estético ¿no? y la genética juega un papel muy importante entonces eso si es verdad las inserciones de los músculos cuando son redondos cuando son así de bajitos en realidad aparentan mucho más de lo que de lo que de lo que pesan el hecho es que el tipo tiene muy buena genética entrena bien y sabe tomarse fotos lo que hablábamos de ángulos edición estructura entonces si yo que llevo 6 años a veces puedo tener fotos en las que en realidad aparento pesar digamos 80 80 kilos para arriba yo digo que ese tipo que pues lleva entrenando años y tiene una genética de dioses puede ser natural tú y yo venimos de ser una mierda si ahí vieron las fotos del cambio venimos de ser flacos yo era casi skinny fat en realidad cuando yo estaba en el colegio yo tenía bracitos así y parriguita y eso tenía que cambiar y si la motivación siempre estuvo y vamos adelante con esto vamos a seguir haciéndonos conocer eso es importante porque siempre vemos los ejemplos de la gente super fuerte con las mejores genéticas también hay personas normales pero también se consiguen los cambios ahí tenemos el ejemplo o sea necesitamos un exponente natural que en realidad llevara años en el juego para ver qué resultados podemos esperar y ahí tenemos por ejemplo el caso de Roberto el caso de Carlos se llama el que entrevistaste que lleva también años entrenando ¿cuántos años tiene él? tiene 44 y lleva desde los 14 empezó en su casa más o menos 30 qué físico entonces entonces nada esto es un juego a largo plazo pero cada año ustedes si empiezan juiciosos van a haber resultados o sea los primeros años es una motivación muy grande y nosotros apenas estamos iniciando o sea Kike entonces tenemos mucho mucho por avanzar mucho por mostrar y este estilo de vida que demostrar pues nada vamos a seguir dándole y hasta aquí sería la charla lo único animar a la gente a que cojan la opción natural y que sigamos investigando entre todos porque esto acaba de empezar exacto y nada yo quiero invitar pues a los a los de mi canal que entren al canal de Kike vean esas entrevistas que ha hecho a esos tipos que en realidad llevan años dándole al futurismo natural muy bacano ese tema hay que seguir esparciéndolo y yo digo lo mismo con el canal de Arju que la verdad que el chaval es flipante sobre todo la estética que tiene el cabrón tiene una estética muy muy bonita y os digo una cosa no engañen nada o sea entrena pesado sabe realizar la técnica de los ejercicios el conteo de macro lo lleva y hace unos platacos el hijo puta impresionante así que muy muy bien porque yo soy muy crítico con eso y cuando veo a alguien hablando mierda en un canal digo este tío no sabe ni de lo que habla pero este chaval sí que es un buen ejemplo de un chaval de 23 años que sabe entrenar y ya os digo es mi alma gemela pero en Colombia así que por ahí nos vamos a estar viendo porque vamos a seguir haciendo colaboraciones ya tú lo dijiste compartimos mucho en común entonces a seguir dándole pues muchas gracias Arju nos vemos ya para la siguiente listo hasta luego de una